acá dentro de la garita por motivo de que escuché ruidos bastantes de soberbio y está sucediendo en este momento así que así que no sé qué no sé señor supervisor lo que tiene que hacer porque ha ah ah no 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 y El guardia de seguridad junto con el personal de mantenimiento de un edificio de oficinas comenzaron a escuchar unos aterradores lamentos por la madrugada, así que decidieron grabarlos en video y esto fue lo que registraron. Oye, esa mierda, ¿dónde es vos? 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 Y todos los registra en video con su celular, vamos a ver lo que le sucedió. ¿Qué? 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 ¿Va esa mierda? ¿Qué es el chier de justinero? ¿Qué es el chier? ¡Oh, ok! ¿Dude, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eres un chier de justinero? En un hospital de la Ciudad de México, los residentes mencionaban que una extraña niña se paseaba por la madrugada en los pasillos del lugar. No sabían bien de dónde salía y cada vez que tenían contacto con ella, ésta desaparecía. Una noche asustados llamaron a los guardias de seguridad para que la vieran y fueran testigo de lo que sucedía. Esto fue lo que registraron. En España, un guardia de seguridad de un edificio nos muestra lo que vive cada noche en su turno y es verdaderamente impresionante. Este es el documento. Luego dicen que en mi trabajo me hay que tener dos cojones. A las 2 y 28 siempre se escucha más o cosas raras arriba. Ya verás cómo se escucha la canción de siempre. Ahí se escucha, ¿lo escucháis? Espera, voy a parar para darle flash. ¿Lo escucháis? Dios, qué miedo da el sonido, tío. Ahí se escucha, ¿lo escucháis? Espera, voy a parar para darle flash. ¿Lo escucháis? Dios, qué miedo da el sonido, tío. Un guardia de seguridad es acosado por una entidad de manera aterradora, al grado que se tiene que encerrar en un cuarto donde aún ahí es perseguido. Vamos a ver lo que le sucedió a este hombre. Son las 3 y media de la mañana. Salí por el motivo de hacer mi recorrido diario de la noche. Salí a hacer un recorrido y escuché un grito. Así que me he resguardado aquí adentro, acá adentro de la garita, por motivo de que escuché ruidos bastantes de soberbio. Y está sucediendo en este momento. Así que... Así que no sé qué... No sé, señor supervisor, lo que tiene que hacer, porque lo que me pasó hace 24 horas está pasando medio paranormal esto. Así que voy a ir donde están los ruidos en este momento. Se está como que se está yendo de... Se está yendo de las manos esto que está sucediendo. No quiero perder el tema de la noción, pero realmente estoy medio paralizado con lo que viene sucediendo. Realmente... Directamente estoy cagado de miedo. Así que... Fue lo mismo de la madrugada, pero sin el tema del grito. Lo dejo a su virtud, lo sonido que está escuchando en este momento. Así que... Sigue el tema del... Voy a ignorar cada caso que hago, porque estoy en mi mundo. Así que... Me dio algo paranormal esto. Anoche fue el tema del techo. Bueno, había mucho viento. En este momento está silencioso, calmo. Vamos a ver... Y esto sigue. Así que no quiero salir ni afuera. Mire, me he encerrado. Me he encerrado. Así que... Esperaré que pase esto mínimo una hora y... Tendré que salir a hacer mi recorrido de... Una hora y media, más... Una hora más en tema de las máquinas. Porque... Han dejado una bomba afuera y tengo preocupación. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. No se olviden de compartirlo. No ultimately. No se olviden. No. 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 No.